Música Estamos aquí en la sección Nota de la Semana y hoy vamos a hablar de un tema muy especial para la comunidad como es el Día de la Alimentación y específicamente de la actividad que tiene una fundación aquí en nuestra provincia como es el Banco de Alimentos de Santiago del Estero. Estoy con el contador Miguel Ciufi, que es el presidente. Buenos días, contador. Buen día, Anabel. Un gusto. Y la ingeniera Alejandra Cenice, que es secretaria de la fundación. Buenos días. Los he invitado a ambos para que me comenten cuáles son las actividades que tienen en esta fundación. Bueno, nosotros, si bien estamos vinculados a la alimentación, no desde la producción, sino desde lo social, para nosotros también este es un día importante, el mes de octubre es un mes importante. Hay una serie de actividades, un programa de actividades, en donde hemos hecho una colecta anual que se viene repitiendo anualmente en articulación hecha con la red argentina del Banco de Alimentos, al cual reportamos. Entonces, hoy hemos estado recibiendo también a gente del Canal América que querían reportar y documentar la actividad que nosotros hacemos. Nuestra misión principal es salvar los alimentos que se tiran. El mundo desperdicia o tira un tercio de los alimentos que se producen. Esto es una realidad que duele y nosotros hemos puesto nuestro mayor énfasis, nuestro mayor esfuerzo en salvar los alimentos que se tiran. Para esto, lo que hacemos es tratar de recuperar del sector comercial los alimentos que carecen de valor de venta, pero que sí son aptos para el consumo. Y eso lo hacemos con dos unidades, por así llamarle. Una es un centro de recuperación de frutas y verduras, que lo tenemos en el mercado de Abasto, en la Comeco, en donde tenemos nuestro principal socio estratégico, que precisamente es la cooperativa de los productores que están ahí. Y, por otro lado, tenemos una sede administrativa y depósito de víveres secos, que están acá, Yaguirre, Sur 836, en donde almacenamos y distribuimos los alimentos perecederos que recibimos, los alimentos no perecederos o los alimentos secos, que recibimos, digamos, desde la solidaridad de las empresas o de los mismos particulares, o bien a través de la red argentina de bancos de alimentos. Bien. Alejandra, ¿quiénes son los principales destinatarios de las actividades de ustedes? Nosotros asistimos a instituciones de Santiago Capital, La Banda y del interior de la provincia. Las instituciones son seleccionadas conforme al buen uso y manejo que hagan de los alimentos. Los destinatarios finales son los niños o las personas que estas instituciones asisten. Por lo tanto, el requisito de estas instituciones, el único requisito que estas instituciones tienen que cumplir es ese. No se hace distinción política, ni religiosa, ni siquiera de estructura formal o informal de la institución. Tenemos asociaciones vecinales, comedores escolares, sociedades de fomento, algunos comedores que dependen de algunas iglesias, y lo que se hace es trabajar con los responsables de esas instituciones, tanto en la capacitación para que hagan buen uso de los alimentos, como escuchando las necesidades que ellos tienen para poder interactuar cada vez mejor. La idea que tiene el Banco de Alimentos no es llenar el estómago de los chicos. La idea del Banco de Alimentos es nutrir. Nosotros tenemos la idea de no entregar solamente un tipo de alimentos o una fuente de alimentos, sino toda una gama de alimentos que puedan ayudar al mejor desarrollo de esos niños. La mayoría de las personas que asisten a las instituciones son niños. Bien. Miguel, ¿desde cuándo que existe la Fundación Banco de Alimentos? Bueno, empezamos en el año 2010. El 15 de marzo del 2010 se firmó el acta fundacional y hemos hecho nuestro cuarto almuerzo solidario. Lo celebramos a nuestros aniversarios habitualmente con un almuerzo. Lo hemos hecho este año. Empezamos el día 4 de mayo del 2010 a funcionar y vemos con agrado de que es creciente los alimentos que distribuimos. El año pasado hemos distribuido 102.000 kilos de alimentos. Al 30 de septiembre ya hemos superado casi el 60% de ese monto. Llevamos entregados 260.000 kilos de alimentos y no dudamos que vamos a terminar el año 2014 entregando una cantidad ligeramente superior a los 200.000 kilos de alimentos. Bien. Alejandra, comentame el equipo que trabaja junto a ustedes o los que están integrando actualmente el Banco de Alimentos. Entiendo que hay ingenieros en alimentos, ¿verdad? Sí. El Banco de Alimentos, el soporte del Banco de Alimentos es el Capital Humano. Es una ONG que trabaja con un consejo de administración, el presidente es el contador Shufi, hay un vicepresidente y cuatro miembros más del consejo de administración. El alma del Banco de Alimentos son los voluntarios. Los voluntarios que entregan tiempo, que entregan la mayor parte de las actividades que estamos haciendo. ¿Cómo se estructura? Tenemos una directora ejecutiva en el staff, que es una ingeniera en alimentos, que es la encargada de coordinar, sobre todo, las donaciones que se reciben de alimentos y la entrega de los mismos, que es nuestra actividad principal, en definitiva. Ese es nuestro objetivo. Y también tenemos un encargado de comunicación y después voluntarios que van sumándose o no a las distintas actividades que tenemos. Hay una persona voluntaria encargada de todo lo que es el sector, justamente voluntariado, es decir, tiene la base de datos de las personas y conforme a las actividades, convoca o no. Puede ser clasificación de alimentos, puede ser tareas de difusión, pueden ser tareas de... En fin, para la colecta nacional hemos tenido una gran demanda de voluntarios y ha habido 250 personas inscriptas para colaborar con nosotros en los supermercados de Santiago del Estero pidiendo sumar uno más a su mesa. O sea que el capital humano es lo más importante que tiene el Banco de Alimentos. La mayoría de la gente sabe para qué estamos y al participar se da cuenta de lo eficiente, de lo eficaz, de lo transparente que es el sistema. Por lo tanto, tratamos de comprometer a la mayor cantidad de gente posible. Bien, bueno, y para finalizar, y les quiero agradecer por haber venido a la nota, cortita, pero bueno, la idea era dar a conocer un poco más lo que hace la Fundación y para que la gente se involucre y participe. Así que quiero, Miguel, que le comentes a la gente cómo puede acercarse, cómo puede comunicarse con ustedes para participar. Bien, nosotros les agradecemos este espacio, todo lo que sea difusión y darle visibilidad a lo que nosotros hacemos, es bienvenido. Y aprovechamos este momento, en realidad, para transmitirle a la población que ser solidario salva vidas, es decir, cambia vidas. Entonces, y cuando decimos que ser solidario cambia vidas, pues empezando por la de cada uno. No hay duda que es dando como más se recibe, así que esto es una convocatoria a las personas que quieran sumarse a nuestra misión. Nos van a encontrar, digamos, en la calle Aguirre Sur 836, o bien por el Facebook, Fundación Banco de Alimentos, o por mail, Banco de Alimentos SDR arroba gmail. Y gustoso vamos a recibir desde la voluntad de contribuir dando un tiempo, un servicio, o algún dinero, o los alimentos que también puedan a veces estar disponibles y no son aptos para ser vendidos. Que serán bienvenidos en el banco y sumarse a lo que nosotros hacemos. Bueno, ¿algo para agregar sobre, por ejemplo, la gente beneficiaria de las actividades de ustedes? ¿Algo me quieras decir sobre eso? Sí, nosotros queremos, un poco quiero reforzar lo que decía Alejandra, en cuanto a que lo que tratamos de hacer es poner énfasis en la nutrición. O sea, en el mundo hay 136 millones de niños malnutridos. Esto significa que no tienen, que tienen dañadas sus facultades físicas y cognitivas. Entonces hemos puesto en este caso nosotros nuestro esmero en desarrollar un programa que lo ha hecho Alejandra, digamos, desde el punto de vista técnico o profesional, que le damos en llamar NutriHuevo, donde usamos el huevo como un agente de nutrición y nos hemos propuesto entregar a cada niño dos huevos por semana, que es lo aconsejable. Esto naturalmente, el huevo, usamos el huevo en polvo, que es mucho más versátil, más fácil de trabajarlo. Damos charlas y capacitamos a los comedores y cada vez vamos incorporando más comedores a esto. Pero naturalmente esto, el huevo en polvo nadie lo dona, tiene un costo el huevo en polvo. Entonces, invitamos a la comunidad a que se acerque o a que contribuya siendo padrino. O sea, si nos aportan 200 pesos por mes, estarían aportando, estarían ayudando al aporte nutricional de 25 niños por mes de aquellos 5.000 chicos que comen en los comedores de Santiago. Bueno, muy agradecida. Yo particularmente, como periodista y ciudadano, les agradezco mucho por las actividades que hacen. Bueno, muy bien. Gracias a ustedes. Bueno, después de este corte, seguimos con más Puerta Alunza.